Hola chicas hermosas, ¿cómo están? Hoy les traigo un tutorial muy colorido Muy bonito a mí me encanta Todo esto me tiene que como pueden ver Son colores verdes, dorado y café Esto es muy fácil, ya sean chicas, es decir, por favor, quédense para que vean cómo hago este video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. Bye.